Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Salmos, capítulo 78, verso 2. El árbol Sin duda alguna, la Biblia tiene escritos muy reveladores y encontramos en ella muchas tecnologías antiguas que podríamos descifrar en nuestra actualidad. Tal es el caso de los aviones que se mencionan en parábolas escritas. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Isaías, capítulo 60, verso 8. El profeta Isaías se preguntaba de aquello que veía volar por los cielos. Pero no fue el único. También Abacuc, el octavo profeta menor, los describió. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Abacuc, capítulo 1, verso 8. ¿Es acaso esta una descripción de los aviones? Pues estos vuelan como águilas a gran velocidad y rugen con sus caballos de fuerza y como lobos que viajan en noche son llevados por un piloto. Juan también habló de ellos, describiéndolos con aspecto metálico. Tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Apocalipsis, capítulo 9, verso 9. Una descripción precisa, ya que los aviones están hechos de hierro y en sus alas llevan turbinas o motores que rojen haciendo estruendo a la distancia. Otro de los personajes bíblicos que hace mención de naves comparándolas con aves es Job. Pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Job, capítulo 9, verso 26. En un día de angustia, Job comparaba los días que él vivía, diciendo que avanzaban tan rápido como los aviones. Muchos escritos que revelan incluso los viajes en avión, pues a través de estos llegaríamos a diferentes naciones, aún sin entender nuestro habla. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Deuteronomio, capítulo 28, verso 49. El segundo profeta mayor, Jeremías, también mencionó esto en un escrito que dice, He aquí subirá como nube y su carro como torbellino. Más ligeros son sus caballos que las águilas. ¡Ay de nosotros, porque entregados somos a despojo! Jeremías, capítulo 4, verso 13. Este profeta compara el avión con una nube y aspecto de torbellino. Menciona también que es ligero con caballos de fuerza y veloz como el águila. Curiosamente dice, ¡Ay de nosotros, porque entregados somos a despojo! Esto podría ser una lamentación de los accidentes aéreos que podrían ocurrir. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Mateo, capítulo 13, verso 13. El avión en la Biblia es comparado con águilas, nubes, palomas y otros animales veloces y ligeros, como caballos, leopardos y lobos, pues estos emiten ruidos a gran distancia, como lo hacen los aviones. Aviones en la Biblia, escritos en parábolas. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, ¡Abriré en parábolas mi boca! ¡Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo! Mateo, capítulo 13, verso 35. Salmos, capítulo 78, verso 2. El árbol